Ante la posible liberación del feminicida de Cerimar Soto Azúa, Jorge Ugarte, quien solicitó un amparo al Poder Judicial de la Federación contra la sentencia de 46 años de prisión que tiene, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Meriayup, pidió a la Federación que no otorguen dicho amparo por humanidad y respeto a la víctima. En las recientes semanas, los familiares de Cerimar han realizado manifestaciones y protestas contra el Poder Judicial de la Federación, ya que Jorge Ugarte, sentenciado por el feminicidio, solicitó un recurso de amparo y es posible que se lo otorguen. Es por ello que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado hizo un llamado a la Federación para que no libere al criminal que arrebató la vida a Cerimar. Ahorita creo que están con la autoridad federal en un tema de revisión. Yo espero que la autoridad federal revise y analice todos y cada uno de lo actuado en primera y segunda instancia por parte del Poder Judicial. No puedo yo mandar otro mensaje más que analicen con acuiciosidad y respeto a su función y sobre todo por humanidad, por respeto a la sociedad, en el caso del feminicidio de Cerimar. Meriayup recordó que la sentencia de 46 años de prisión contra Jorge Ugarte fue ratificada por un tribunal de alzada que en su tiempo él mismo presidía y que fue él quien condenó al criminal. A ver, el tema de Cerimar es un tema muy lamentable, fíjense que es un juicio que a mí me correspondió como presidente de alzada, o sea, yo confirmé la sentencia de 46 años de prisión y 7 meses a ese delincuente, a ese feminicida. O sea, yo lo condené, él está condenado por feminicidio, él es un criminal, ¿sí? No tengo otra manera de referirme a una persona que está sentenciado así. Cerimar Soto Azúa fue asesinada en enero de 2017 en Torreón, su prometido Jorge Alejandro Ugarte Hernández la atropelló intencionalmente tras haber mantenido una discusión. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.